El árbol nai nai. Parece que estamos oficialmente listos para acampar al estilo Yeti. ¡Casi oficialmente listos! No, muy duro. Muy blando. Muy ojoso. Es perfecto. Quizá demasiado perfecto. Creo que esta gatisiesta necesita una alarma, Yeti. ¡Oh, Urg! ¡Hola! ¡Hola! ¡Adiós! 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 Última parada, Villa Yeti. ¡Oh, mira! Llegaron los campistas. ¡Oh, sí! ¡Hola a todos! Bienvenidos al campamento estilo Yeti. ¡Hola! Emocionados por aprender todas las tradiciones Yeti. ¡Oh! ¿Esa es una tradición Yeti? Así es. Divertirse es una especialidad, Yeti. También reciclar. Sus sacos de dormir están hechos con hojas caídas de los árboles. ¡Oh! Y cuando despiertan en la mañana, tienen un desayuno saludable. ¡Wow! ¡Esto es genial! ¡Oh! ¡Esa tradición Yeti es muy divertida! ¡Quiero probarla! ¡Claro! Todos busquen un compañero Yeti y a divertirse. ¡Esto es tan divertido! ¡Hola! ¡Gracias por la entrega, Ur! ¡Adiós! ¡La cena Yeti está lista! ¡Oh! ¡Parece que todo se puede comer! ¡Estuvo delicioso! ¡Gracias! ¿Qué debo hacer con mi plato? ¿Hay un cubo de basura? ¡Wow! Los Yetis no creen en la basura. ¡Ellos reutilizan todo! ¡Incluyendo los platos que son comestibles! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Oh! ¿Sabes? ¡Es bastante rico para hacer un plato! ¡Ah! ¡Tenía razón! ¡Parece que todo se puede comer! Ahora que vimos algunas tradiciones Yeti, ¿crees que ellos quieran conocer las nuestras? ¡Claro que sí! ¿En qué pensabas? Bueno, cuando acampamos nos gusta agruparnos, bailar un poco y asar malvadiscos de vallas nom nom. Y la mejor parte es que lo hacemos de noche. ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡A los Yetis solo les gusta el día! ¡Nunca salen cuando oscurece! ¡Nunca! ¡Jamás! ¡Oh! ¡Mensaje recibido! Supongo que solo recogeremos la mitad de las vallas nom nom. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Quieren que los ayudemos a prepararse para dormir? ¡Ajá! ¡Vamos, Bee! ¡Mmm! ¿Tiene algún plato de postre? ¡Guau! ¡Mmm! ¡Eso sí es hospitalidad! ¡Oh, Bee! ¿Puedo preguntar por qué ustedes no salen de noche? No gusta oscuridad. ¿Les da miedo la oscuridad? ¡A mí también! Por eso siempre llevo una manta de seguridad y un bocadillo de seguridad. ¡Y una amiga de seguridad! Sí, siempre. Bien, ¿qué hacen ustedes para sentirse seguros cuando oscurece? ¡Guau! ¿Esa es una fruta nai nai? Nunca la había visto en mi vida. ¡Está linda! ¡Oh! Los yetis han usado las nai nais por miles de años. Los ayuda a sentirse seguros de noche. ¡Guau! ¡Nai nai! ¡Nai nai! ¡Oh! ¡Nai! ¡Nai nai! ¡Nai nai! ¡Nai nai! ¡Nai nai! ¡Nai nai! ¡Nai nai! Qué pena que los yetis no puedan venir a acampar afuera. Sí, bueno, oí que no les gusta estar afuera cuando oscurece. Quizá necesiten luces. Como esas de allá arriba. ¡Ey! Oye, eso me da una idea. ¡Sí! Mira qué iluminado está. Ahora los yetis pueden acampar con nosotros. ¡Sí! Los llamaré. ¡Oh, yetis! ¡Yetis! Encontramos unas luces para ustedes. ¡Oh! 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 Debe ser eso. Regreso enseguida. Todos están bien. Oímos aullidos. Aullidos infelices. No te preocupes, Vera. Apagaré esas brillantes luces. ¡No! Los yetis le temen a la oscuridad y necesitan las Nainais para sentirse seguros. Oh, me siento terrible. No es tu culpa. No lo sabías. Pero los yetis no van a poder pasar la noche sin sus Nainais. ¡Volvamos a encenderlas, Nainais! Debe haber algún interruptor o algo. No, ¿podemos encenderlas? Tenemos que traer nuevas del árbol Nainai. ¿Y estas luces pequeñas? ¿Estas no funcionan? Esas luces son lindas, pero pequeñas. Y no lo bastante brillantes. No, lo único que podemos hacer es buscar más Nainais. ¡Gran plan! Iremos mañana cuando esté soleado, ¿verdad? No creo que los yetis puedan resistir tanto en la oscuridad, Vi. ¿Dónde está el árbol Nainai? ¿En lo profundo del bosque sin fin? ¿Qué tan profundo? Oh, entonces, muy profundo. ¿Puedes mostrarnos el camino? No te asustes. No te preocupes. Estaremos bien. Estaremos juntos. Y iré a buscar deseo ayuda. ¡Claro! ¡Bueno! ¡Ya me lo veo! ¡Acúmulo! Regresaremos en un segundo. Hasta entonces, manténganse juntos. Sí, juntos estamos seguros. A menos que sean una galletita de pescado. Al árbol de los deseos, por favor, Gúmulo. Gracias, Gúmulo. Volveremos pronto. Sí, el campamento está arruinado. Vera, Battleby, ¿todo está bien? Oye, aullidos. No, no todo está bien. Eran aullidos de yetis. ¿Y por qué aullan los yetis? Porque le temen a la oscuridad. No es que tenga algo de malo. Así es. Y los ciudadanos apagaron sus luces Nainai sin querer y ahora todos están alterados. ¿Apagaron las luces Nainai? Pero los yetis las han usado por miles de años. ¡Lo sabemos! Primero lo primero. Sentémonos. Y pensemos. Bien, Vera, ¿cómo puede ayudarte el árbol de los deseos? Bueno, tenemos que encontrar el árbol Nainai para poder llevar más Nainais a Villayeti. Pero Snig le teme a la oscuridad y no puede guiarnos. Y tenemos que iluminar nuestro paso por el bosque y mantener a Snig y a Baruvi calmados. El árbol de los deseos te ha escuchado, Vera. Es hora de concederte tus tres deseos. ¡Estoy lista! Arbolito de los deseos, por favor, compartirlos quiero. Arbolito de los deseos, compártelos. Tus deseos, un, dos, tres. Arbolito de los deseos, compártelos. Con tu magia, árbol de los deseos, compártelos. ¡Ada, Lili! Con tu magia, árbol de los deseos. Vera, estos deseos son increíbles. Ya quiero ver qué dice la deseopedia sobre sus poderes. Primero tenemos a... ¡Woglu! Hola otra vez, Woglu. Nunca olvidaría tu brillante personalidad. ¡Woglu! ¿Cómo sabes? Woglu es un deseo de luz. Puede iluminar cualquier espacio por más oscuro que esté. Incluso... No lo sé, el bosque sin fin de noche. No te preocupes, Bee. Woglu puede iluminar cualquier camino. Ahora tenemos a Bomberchu. Bomberchu tiene poderes de paracaídas. Bomberchu puede llevarte a tierra seguro desde cualquier altura. Eso será útil si nos quedamos atrapados en un lugar muy alto. Ajá. ¡Bomberchu! ¿Planeamos quedarnos atrapados en un lugar muy alto? Y finalmente tenemos a Garry Diddy. Garry Diddy es súper pegajoso y elástico. Puede ayudarte a tomar cosas desde muy lejos. ¡Es increíble! No sé cómo usaré tu poder, Garra Diddy. Pero si te gusta la aventura, quédate con nosotros. ¡Agarry Diddy! ¡Sup-sip-sila, deseos a mi mochila! Vamos a buscar el árbol nai-nai. ¡Oh, no! No tenemos ningún deseo para ayudar a los yetis. Oh, tengo una idea. Ya regreso. Está bien. Te esperamos en Cúmulo. ¡Trae bocadillos! Muy bien. Oh, ¿es una bolsa de bocadillos? Nada de eso. Es una poción brillante para ayudar a los yetis a calmarse hasta que ustedes regresen. ¡Gran idea! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hola! ¡Hola, yetis! Él es mi amigo, sí. ¿Vino a ayudar? ¡Ah! Ah, hola. Vera, no sabía que eran tantos. Solo hago pociones frente a grupos pequeños. Lo harás genial, sí. Consejito, no debes exagerar hablando de ciencia. Pero es que yo solo hablo de ciencia. ¡Oh, suerte con eso! Sneak, ¿lista para mostrarnos el camino al árbol, Nai Nai? ¡Adiós! Tranquilos, no se asusten. Vine a traerles energía radiante. Ah, digo, vine a traerles iluminación. Vine a traerles luz. Observen. Snick, si estás diciendo que este es un bosque sombrío, oscuro y aterrador. Estoy de acuerdo. Se está poniendo muy oscuro por aquí, pero tengo lo que necesitamos. Hora de mi primer deseo. Zip, 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 ¿puedes iluminar este bosque sombrío? Este, ah, bosque sombrío, oscuro, aterrador y tantas palabras que asustan. Ven, mucho mejor. Bueno, está bien, ¿sabes? Las cosas mejoran. Puedo ver el suelo, puedo ver los árboles, puedo ver mis galletitas de pescado. Oh, ¿podemos parar para merendar, Vera? Claro, Vi. ¿Qué tal si descansamos, Woglu? ¡Woglu! Una para Smig, una para Vera y una para el monstruo planta aterrador. No te asustes. Es solo la sombra de esta pequeña y linda flor. ¿Ves? Bueno, se fue. Gracias al cielo. Relájense todos. ¿Cómo vas a hacer eso con las sombras? ¿Quieres? No todas las sombras asustan. Algunas son divertidas. Toma, ilumina mis manos con Woglu. Oye, soy yo. ¡Soy famoso! El rey arco iris. Narcisos encantadores. Estoy encantada de que les guste mi show de marionetas. Eres muy buena. Siento que se nos pase el miedo, Vera. No podría hacerlo sin mi adorable asistente Woglu. Woglu. Oh, lo siento. Sé que tiene que estar por acá. Ajá. No, no es eso. Oh, sí. Pulen de la flor favorita del rey arco iris. ¡Oh! Y partículas celestiales. ¿Ah? Digo, chispas de estrellitas. Un buen científico siempre sabe cuándo revisar su experimento. Buen intento, bosque. Eso puede sonar como una cascada gigante. Pero estoy seguro de que eso lo es. ¡Una cascada gigante! Bueno, no recuerdo que hubiese una cascada gigante aquí. Nunca habíamos estado aquí. Oh, sí. Por eso no la recuerdo. Sneak, ¿el árbol nai nai está allá abajo? Dijo que lo que debemos hacer es seguir el río. Ah, pero ¿cómo vamos a bajar? ¡Fácil! ¡Vamos a saltar! Temía que dijeras eso. Paro, B. Tendremos que ser valientes. Los yetis confían en que les llevemos las luces nai nais a la villa. ¡Hora de mi segundo deseo! ¡Fif-saf, sí! ¡Te elijo a ti! ¡Despierta, Bombershoe! ¡Deseo hasta realidad! Hola, Bombershoe. ¿Puedes ayudarnos a flotar desde aquí? ¡Ah! ¡Sí, Bombershoe! Woglu, siéntate en mi hombro. ¿De acuerdo? Bombershoe, necesitamos que te hagas lo más grande que puedas. ¡Ajá! ¡Ah! ¡Sí, Bombershoe! Muy bien, chicos. Uno, dos, tres... ¡Salten! ¡Ah! ¡Sí, chicos! ¡Sí, lo hicimos! ¡Buen trabajo! Ahora, la mochila. ¡Ajá! ¡Ah! Muy bien, Grupo. Estamos buscando un árbol gigante que brilla en la oscuridad. ¡Vamos! Ahora algo que llamo... ¡Relámpago en botella! Primero, tomamos bolitas de zubia congeladas. Y un poco de nube tormentosa. Una pizca de electrones negativos y... ¡Batimos! Actuar frente a una gran multitud es divertido. No sé por qué estaba tan preocupado. ¡Voilá! ¡Relámpago en botella! Oye, Snig, se me están cansando las patas. ¿El árbol Nai Nai está cerca? ¡Ahí está! ¡Nai Nai! ¡Nai Nai! Bueno, creo que es el árbol Nai Nai. ¡Oh, bueno! Gracias por tu ayuda, Wohglo. ¡Wohglo! Ahora la mochila. A ver, ¿por qué el árbol Nai Nai está tan oscuro? No lo sé. Vamos a verlo de cerca. Snig dice que el árbol Nai Nai está iluminado durante el día. Entonces, ¿por qué crees que se ve tan diferente de noche? ¡Está dormido! Por eso está oscuro. Hasta los árboles Nai Nai duermen. ¿Y cómo lo despertamos? ¡On el árbol! ¡Nai Nai Nai! ¡Nai Nai! ¿El barril de Nai Nai? ¡Nai Nai Nai! ¡Nai Nai Nai! ¡Nai Nai Nai Nai! ¡Ni! ¡Guau! ¡Qué hermoso! ¡Mira todas esas Nai-Nais! Pero Vera, están muy arriba. ¿Cómo vamos a bajarlas? Es hora de mi tercer deseo. Zip-Zap-Zi, te elijo a ti. Despierta, agarra Didi. Deseo hasta realidad. Agarri Didi. Hola, agarri Didi. Necesito tu poder de super agarre para atrapar todas esas Nai-Nais. ¡Ajá! ¡Ajá! Vamos por ellas, agarri Didi. ¡Garri Didi! ¡Ajá! 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 Así se hace, agarri Didi. Gracias por tu ayuda, agarri Didi. Agarri Didi. Ahora la mochila. Disculpanos por despertarte, pero mis amigos y yo estábamos visitando a los Yetis y hoy... Alguien le arrojó agua a las luces, Nai-Nai, y se apagaron. No fui yo, aclaro. Como sea, a los Yetis les asusta un poquito la oscuridad. No es que haya nada malo con eso. ¿Está bien si nos llevamos algunas de tus Nai-Nais? Gracias, Árbol Nai-Nai. Gracias. Mejor regresemos a Villa Yeti. Dulces sueños, Árbol Nai-Nai. ¡Nai-Nai! Lo siento, todas mis funciones están destruidas. No puedo hacer nada más para traerles luz. ¡Oigan, allá hay luz! ¡Parecen luces Nai-Nais! ¡Oigan! ¿Son Vera? ¿Battle Beep? ¡Hola, volvimos! ¡Hola, chicos! ¡Hola! Ahora tenemos suficientes Nai-Nais para iluminar toda Villa Yeti. Y no le tuve miedo a la oscuridad, ni a mi sombra. ¡Battle Beep! Bueno, tal vez un poco. Solo quiero decir que lo lamentamos mucho, de verdad. Nos dejamos llevar tanto por las tradiciones, Yeti, que no vimos que estábamos causando daño. Bueno, ¿podemos hacer algo para ayudar a los Yetis ahora? ¡Battle Beep! ¡Battle Beep! ¡Nai-Nai! 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 Buena atrapada, Fluff. Lánzase la Baro-Beep. ¡La tengo, la tengo, la tengo! ¡Sí! Oye, Urk, ¿quieres jugar? ¿Y tú, Sneak? Creo que no les interesa, Baro-Beep. ¡A jugar! ¡Oh, bueno! ¿Estás lista, Grok? ¡Prepárate para que te gane con mi patada de Tigre Loto Flotante! ¡No te preocupes, Grok! ¡Te atraparé! ¡Sí! ¡Buena atrapada, Grok! ¡Bien, Jorf! Creo que nos toca jugar en el medio. Bueno, Grok, pásanos la pelota a nosotros y Baro-Beep tratará de atraparla. ¡Y yo estoy listo para ti! Sigo listo. ¿No quieres lanzarnos la pelota, Grok? Cielos, es más dura que una galletita de pescado vieja. ¡Vamos, Grok! ¿No quieres compartir? Compartir es querer. B, creo que es hora de una canción. ¿Qué dices, Grok? ¿Puedo compartirte una canción sobre compartir? Oh, por favor, di que sí. ¡Vamos, Grok! Compartir es querer. Ya, la, 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 la. Compartir es querer. Ya, la, 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 la. Compartamos. Bueno, ¿qué opinas, Grok? Eso sí es compartir. Muy bien, juguemos otra vez. Esta vez yo voy en el medio. Baro-Beep, tú lánzale a los trillizos. Muy bien, intentemos de nuevo. Patada de tigre loto flotante. Guau, Baro-Beep, se fue muy lejos. Sí, quizá puse demasiado tigre y no mucho loto. Oigan, espérenos. Creo que la veo por allá. Oh, no, es una piedra. Tuviste suerte, Vera. No, no la encuentro en ninguna parte. Pero cuidado donde pisas, Baro-Beep. Oigan, chicos, por aquí. Creo que encontré un balón. Está junto a este, este palo. Sí, espera. ¿Para qué es esto? No, sigo confundido. ¿Sabes cuando te pica la espalda en un lugar muy difícil de alcanzar? Bueno, ahora ya puedes rascarla. Oh, es solo un palo rascador. Este no es cualquier palo rascador. Es el extra especial. Súper genial. Gran palo rascador del bosque sin fin. Oh, yo tengo uno de esos. ¿Ves? Qué bueno. Rascarse es muy importante para los yetis porque sus pieles son muy gruesas y les pican mucho. Oh, necesito una gatisiesta. Tanta emoción me está haciendo ver rojo. Yo también lo veo, Baro-Beep. Es un yeti rojo. ¿Un yeti rojo? ¡Bien compartido, Grok! ¿Significa que cantaremos la canción de compartir? Quizás no ahora, Baro-Beep. Voy a tratar de hablar con él. Está bien, estaré aquí si me necesitas. Hola, hola. Soy Vera. Y estos son mis amigos. ¿Podemos ser tus amigos? Bueno, una forma divertida de ser amigos es compartiendo. ¿Quieres intentarlo? ¿Ves? Ahora los dos se divierten. Ahora todos se están divirtiendo. Nunca habíamos visto un yeti rojo. Está solo aquí. ¿Otro yeti rojo? Parece que el palo rascador también es importante para los yetis rojos. ¡Mío! 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 ¡Es mío! ¡Mío! 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 ¡No, no peleen! ¿Recuerdan cuánto nos divertíamos hace un minuto? Bueno, Vera, cantaremos la canción de compartir. No creo que funcione, Baro B. ¡Mío! 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 Si vas en el autobús helado! ¡No, no es así! Si tu cabello es... ¡Oigan, atención! ¡Por favor! ¡Mío! ¡Mío! ¿Qué está pasando? ¡El palo rascador! ¡Esperen! ¡No se vayan! De acuerdo, esto es muy extraño, Barubi ¿Qué está pasando? No estoy segura, pero todo comenzó cuando los yetis no quisieron compartir Y luego se llevaron el palo rascador Y el bosque comenzó a derrumbarse Quizás si encontramos otro palo rascador, todo vuelva a la normalidad ¡Oye! ¡Aquí hay un palo! ¡Bien para atrás, Vera! ¡Este es un trabajo para un gato ninja gatinati! Barubi, no pasó nada ¿Qué? Oh, bolas de pelo Creo que esto no terminará bien Oh, Vera, llegaste Necesitamos de tu ayuda Las criaturas del bosque invaden Ciudad Arcoíris ¡Fuera! ¡Es mi cabello, no tu casa! ¿Tienes alguna idea de por qué está pasando esto? Bueno, hay un pequeño problema con el bosque sin fin Y todo es porque los yetis rojos y azules no quieren compartir Y el palo rascador desapareció ¿Dices que el gran palo rascador del bosque sin fin desapareció? ¡Oh, cielos! El bosque está en paz Si hacemos que todos se lleven bien Si nadie comparte y el palo desaparece Es seguro que todo el bosque se derrumbará No se preocupe, Rey Arcoíris Barubi y yo nos ocuparemos Espero que esté exagerando ¡No estaba exagerando! Necesitamos deseo ayuda ¡Oh, Cúmulo! Por favor, al árbol de los deseos ¡Vuela! ¡Vamos, Cúmulo! Gracias, Cúmulo Volvemos enseguida No hay forma de despertar a este pequeñín ¡Sí, te necesitamos! Vera, Battleby Únanse a la fiesta Las criaturas del bosque aparecieron de repente en el árbol de los deseos ¡Es porque el bosque es un caos! ¡Todas las criaturas se fueron! ¡Y se mudaron a la ciudad! ¡Y a tu escritorio! Porque los yetis rojos se llevaron el palo rascador Lo que molestó mucho a los yetis azules ¿Y sabías que había yetis rojos? ¡Rojos! ¡Viviendo aquí, en el reino arcoíris! Bueno, están pasando muchas cosas Sentémonos Y pensemos Bien, Vera ¿Cómo puede ayudarte el árbol de los deseos? Primero, necesito reparar el bosque Para que las criaturas regresen a sus hogares ¡Sí, eso! ¡Sí! Por favor, ayudar a esas criaturas a volver a casa Luego, necesito un modo de hallar el palo rascador Y devolverlo a donde pertenece El árbol de los deseos te ha escuchado, Vera Es hora de concederte tus tres deseos ¡Estoy lista! Arbolito de los deseos Por favor, compartirlos, quiero Arbolito de los deseos ¡Arbolito de los deseos! Compártelos ¡Compártelos! Tus deseos Un, dos, tres Arbolito de los deseos Compártelos Compártelos ¡Que tu magia yo quiero ver! ¡Topa! ¡Ay! Con su magia, árbol de los deseos. ¡Qué grupo tan genial de deseos! Ahora veamos qué dice la deseopedia sobre sus poderes. Este es Riwi. ¡Riwi! ¡Riwi! ¡Qué bueno verte otra vez, Riwi! Recuerda, Riwi es un deseo al revés. Puede hacer que todo vaya en reversa. Pero solo entiende cuando le hablas al revés. Razón tengo. ¡Perfecto! ¿Nos ayudarías a regresar el bosque a la normalidad? Y... Riwi... ¿Ayudarme tú... ¿Podrías? El siguiente es Snorfall. Snorfall es un deseo olfateador. Puede encontrar cualquier cosa usando su sensible olfato. Snorfall. Sé que nos ayudarás a hallar el palo rascador para devolverlo a donde pertenece. Pero recuerda, las patas de Snorfall son súper rápidas. No se queden atrás. Entendido. Y tercero, tenemos a Topa. ¡Topa! Gusto en conocerte, Topa. Topa es un deseo poderoso. Puede abrir túneles donde sea. ¡Es increíble! No sé cómo hacer que túneles bajo tierra nos ayude con nuestro problema. Tendremos que cavar profundo para saberlo. Sub-Zip-Zila, deseos a mi mochila. ¡Sí! ¡Gracias, sí! Te deseo mucha suerte. Le deseas. Buena, esa sí. ¡Es Vera! Ella lo arreglará todo. Ya me estaba acostumbrando a mi nuevo adorno de cabello. ¡Gracias, Cúmulo! Regresemos las cosas a la normalidad. Hora de mi primer deseo. Zip-Zap-Zip, elijo a ti. Oh, cierto. Lo olvidé. Sí dijo que tengo que hablarle al revés a Rigui. Oh, bueno, veamos. Tía, elijo te. Zip-Zap-Zip. Realidad, hazte deseo. Rigui, despierta. Rigui, hola. ¿Ayudar para listo? Oh, dijiste listo para ayudar. Yo también. Ah, también yo. Vuelta de vallas. Las trae. Oh, vallas. Las extrañamos. Oh, hongoslos ahora. Eso no tenía que pasar. Ni eso. Y definitivamente eso tampoco. ¡Bolas de pelo! Este sí es un gran problema. Ni el poder de los deseos puede ayudar al bosque. Creo que Rigui está un poco triste, pero no es su culpa, ¿verdad, Vera? Preocupeste, no. Culpa tú es, ¿no? Intentarlo por gracias. Mochila la vuelve. Rigui. Oh, no. Todos están hambrientos. Cansados. Se rascan. De verdad parece que la única forma de que el bosque vuelva a ser como antes es encontrar el palo rascador. Pero, ¿cómo vamos a encontrarlo? Ahí es donde entra, Snorful. Hora de mi segundo deseo. ¡Sip, sap, cita, el lío a ti! ¡Despierta, Snorful! ¡Deseo hasta realidad! ¡Hola, Snorful! Snorful. ¿Podrías olfatear al palo rascador? Pork fue el último en usar el palo rascador. Debes olfatearlo, así podrás seguir su rastro. ¡Ah! 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 ¡Rápido, Paru! ¡Tenemos que alcanzar ese super alfateador! ¡Ya vayas! ¡Ojal! ¡Nunca antes había viajado en Yeti! ¡No sabía que era tan suave! ¡Ah! 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 Oye, ¿quieres compartir mis galletitas de pescado? Oh, claro que sí. ¡Mmm! ¡Bien compartido, Parleby! Parece que Snorffle encontró algo. Muy bien, abajo todos. No veo el palo rascador. ¿Por qué Snorffle se habrá detenido aquí? ¿Qué pasa, Snorffle? ¿Dónde está el palo? ¿Está detrás de las rocas? ¡Oye! Creo que estoy oyendo algo. Los yetis rojos deben estar del otro lado con el palo rascador. ¡Pero Vera! ¿Cómo vamos a atravesar esa pared? Si no podemos atravesar la pared, haremos un túnel por debajo. Gracias por ayudarnos con tu olfato, Snorffle. Ya puedes volver a la mochila. Es hora de mi tercer deseo. ¡Sip-sap-sip! ¡Te elijo aquí! ¡Despierta, Topa! ¡Deseo haz de realidad! Hola, Topa. El palo rascador está del otro lado de esta montaña de rocas. ¿Puedes hacer un túnel? ¡Vamos, Topa! ¡Vamos! ¡Tenías razón, Vera! ¡Hay muchos yetis rojos! ¡Hola a todos! Soy Vera y ellos son Baro, Bee y Grok. Y creo que ya conocen a Urk. ¡Hola! ¡Hola! ¡Mío! 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 ¡Oh, no! ¡Los bebés están copiando a sus padres otra vez! ¡Ah! ¡Lo que el Yeti ve, va y lo hace! ¡Ja, ja! ¡Adiós! ¡Oh, mío! ¡Mío! 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 ¡Mira! ¡Papá Rojo no alcanza! ¡Urk se caerá! ¡Se me terminaron los deseos! ¡Usa el palo rascador! ¡No! ¡Úsalo para ayudar a Urk! ¡Cantamos la canción de compartir! ¡No te preocupes, Bi! Sé que Papá Rojo hará lo correcto. ¡Vamos! ¡Hurra! ¡Sí! ¡Nuestro! 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 ¡Oh! Los Yetis entendieron el espíritu de compartir. ¡Gracias por tu ayuda, Topa! ¡Hiciste un túnel a mi corazón! ¡Ahora la mochila! ¡Ahora vamos a devolver este palo rascador a donde pertenece! ¡Ahora rebautizo al gran palo rascador del Bosque Sin Fin! ¡Como el gran palo rascador compartido del Bosque Sin Fin! ¡Para todas las picazones grandes y pequeñas! ¡Ahora vamos a devolver este palo rascador! ¿Ves? Te lo dije, Vera. Nunca debes subestimar el poder de una buena canción sobre compartir. ¡Así es, Barubi! ¡Cantemos! ¿Qué quieres querer? ¡A compartir!